En las amplias y modernas instalaciones de Residencia Campo de Loya, tu mascota estará como en casa. Porque tenemos todos los servicios, criadero, venta de cachorros, tienda y peluquería con recogida y entrega a domicilio. Te enseñaremos cómo educar y socializar correctamente a tu perro. Estamos en Camí de la Raya del Terme, al lado de la autopista. Residencia Campo de Loya, al cuidado de tu mascota. ¡Gracias!